La tercera carrera Premium Folder 2006 Trata de hacerle la entrada al 2 Public Maximus Tiró dos cuerpos y medio y lo sigue el número 7 Foot Saddle A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 6 El Melodioso A dos cuerpos y cuarto por fuera el número 5 A un toque A un cuerpo por dentro corre el 1 Fantasma Real A medio cuerpo se ubica el 3 Super Amada A dos cuerpos y cuarto corre el 4 Manny Manny 24 segundos 3 centésimo a los primeros 400 El 2 Public Maximus comanda con dos cuerpos y medio y lo sigue el 7 Foot Saddle A cuatro cuerpos se ubica el número 5 A un toque A medio cuerpo por dentro corre el 6 El Melodioso A dos cuerpos y cuarto se ubica el número 1 Fantasma Real Descontado los primeros 700 de carrera El 2 Public Maximus comienzan a volcar el codo Los de la tercera ya están en la recta final 500 para el disco El 2 Public Maximus El Pescuezo lo sigue el 7 Foot Saddle A dos cuerpos y cuarto se viene corriendo el 5 A un toque Al Pescuezo mejor abierto el 4 Manny Manny Por dentro corre Super Amada Contra los palos el 6 El Melodioso en los últimos 270 para el disco El 7 Foot Saddle pasó a comandar Estiró dos cuerpos lo sigue Public Maximus A dos cuerpos y cuarto atropella el 1 Fantasma Real en los últimos 120 para el disco El 7 Foot Saddle 3 cuerpos lo sigue Fantasma Real adentro corre Public Maximus a medio cuerpo por dentro el 5 Un toque en los últimos 50 metros el 7 Foot Saddle gana la tercera Y cruzaron el disco Un toque en los últimos 53 Un toque en los últimos 50 metros el couleur Un Gracias. Gracias. Gracias.